DEFINICIÓN DE CLATCH No sé, no sé yo, compañero, si esto sea buena idea Solo queda un aliado Está detrás de la bomba, pero él se movió Uy, puta puta En toda la boca Me loco de alguien, todo de plomo, hijo de puta ¡Lol! Sabía que eso pasaría Te puedes plantar, dice, pero no le creo mucho Yo tampoco le creo mucho ¡Vamos, tenes! ¡Vamos, tenes!